muy buenos días mi gente que una vez más aquí transmitiendo les en vivo desde el lago a san luis edad los baños es un precioso lago aquí mi raza verdad mira y van y van ya vaya directo a la compuerta y vamos a vamos a caminar mientras es porque esta perro la la caminada va pero vale la pena dicen aquí vamos caminando con iván más adelante va un ignacio con con este david y el guía que nos que nos dijo que aquí es muy bueno acá mire en una chula de mente así que si miran el vídeo que se menea mucho porque voy caminando y a ver porque ando teléfono no más pero pues espero que les guste mi gente va y acompañan a esta aventura y así que siempre dándole las gracias y la honra a nuestro señor que este día vamos a tener unas buenas capturas verdad siempre hay que darle el privilegio a nuestro rey de reyes señores señores me enteras con esta mañana preciosa día precioso hay un saludo primeramente a mis suscriptores a mis amigos y ahí pues siempre saludándolos a todos los amigos ahí tengo muchos esta pesca ahora para hacerla dedicada a las madres citas porque el domingo es el día de las madres y siempre y cuando nos portemos bien con nuestras madres también acuerdos a mi gente que hay que tratar la manera de continuar adelante edad y cuidar nuestras madres también y pues ahí si uno tiene algo ahí para enviar a su mamá hay que mandarle algo me enteras hay que mandarle dinerito para que su mamá pueda vestir comprar algo con menos una comidita buena verdad y pues aquí este día se lo dedicamos a nuestras madres citas de todos los países y de todo el mundo entero en general de sus madres de cada mi amigo que tengo también esta pesca va a ser hoy para para las madres mi gente verdad y especialmente también ahí para mi madre y mi esposa también que ya está con mis hijas siempre ella pues lucha para para poder tener mis hijas bien y honrándolo siempre para que ellas sigan adelante por buen camino que les he dado yo un buen camino que ella se merece mi gente y así que acompáñenlo a esta aventura día las capturas estaremos presentándole todo hoy a ver cómo lo va ya está ya está ya están aquí unas personas llamen pescando y pues ya prácticamente pienso que ya están pegando porque esa raza y está tirándole a mi mente verdad así que les invitamos miente a que se suscriban a nuestro canal ahí y es un día perfecto ahí viene david ahí está david ahí estamos mire david un saludo a quien ahí david es todo ahí está mire hay mucho aire ahorita mi gente pero bueno hoy es el día que vamos a probar aquí este día verdad y ahí estamos mi gente acompáñenlo a esta aventura aquí mi gente no es más verdad aquí este estamos aquí en el lado de san luis los baños así que para que para que vean este gran lugar muy hermoso pues aquí este todavía no hemos capturado nada pero pues lo que dicen que hay muchos traites grandes acá y pues esperamos que tengamos algo bonito algunas capturas ahí siempre esperándolas que nuestra bendición en nuestra mano de dios nos dé la fortaleza y nos bendiga con estas capturas que vamos a obtener el día de ahora primeramente dios porque sabemos que es el único que nos puede ayudarle y así para que para que conozca este gran lago hermoso este es un lago que está a cuatro horas de aquí pero pues si hay captura vale la pena por el momento no hemos sacado nada pero esperamos que más tarde sea de bendición y estemos capturándole algo para enseñarles las capturas que pueden llevar a estar todos nuestros amigos ahí está ahí está todos iván don ignacio saludo ahí para eduardo pues esposo enorme un saludo ahí para todos mis amigos abran paliochacón y ahí estamos pues siempre enseñándole lo bonito a lo que es la pesca se parece casi al al pirámide porque ahí pasa la ahí pasa la carretera mi amigo mire ahí va la carretera así que este día esperamos que sea bendición verdad siempre allanando el nombre de dios porque es el único que nos da el lugar donde podemos conseguir nuestras capturas de pescado de peces verdad y pues ahí les estaremos mostrando todas las acturas que tengamos el día de ahora primeramente dios mire cómo está el clima muy bonito el lago está muy hermoso grandísimo así que ahí estamos mi raza y pues esperamos que haya algo bueno y pues ahí es que acompañe a esta aventura ahí estábamos mostrando las capturas ok ahí está mi gente mire una vez más aquí verdad viniendo a este lado que nos invitó él este amado y pues aquí hay tuve una primera captura ahorita no tan temprano pero pues algo es algo mi gente y aquí el striper es de 18 para arriba mi gente y este peso este tiene 19 y medio y medio así que ahí estamos con este buen striper y no olviden suscribirse al canal de los riesgos de la pesca 504 504 ahí estamos y también gente aquí los despedimos ya pues ya ya directo vamos para nuestra casita un poco oscuro ya verdad casi ya no se mira el vídeo pero aquí ya dándole gracias a nuestro dios porque vamos directo a nuestra casa y que nuestro señor los bendiga y los guarde y agarramos el límite dos stripes nomás lo que veníamos era cocinar hacer un buen caldo aquí y ahí estamos mi gente mire ya finalizando ya gracias a dios y mañana en la rifa acuérdense mañana es la rifa y atento a todos así que ahí estamos mientras bendiciones para todos saluditos y ahí estamos vamos a ver